El experto en seguridad social Manuel Israel Ruiz explica que documentos de la Organización Internacional de Trabajo determinan que el COVID-19 podría ser considerado como una enfermedad profesional si y solo si se adquieren el ejercicio de las funciones del empleado. El artículo 65 de nuestra ley de seguridad social establece que toda enfermedad que sea determinada por la OIT se considera como una enfermedad en Nicaragua. Dicho esto, la OIT en su serie de documentos que publica, Preguntas y Respuestas, se llama la serie, ahí establece que cuando el COVID, realmente cuando la persona se contagia del COVID en ejercicio de su actividad se considera como una enfermedad profesional. Y sobre ese fundamento de la OIT, vale poner 5 o 6 países, hay muchísimos más, por ejemplo, aquí en América Latina tenemos Argentina, tenemos Brasil, tenemos Chile, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, que sus seguros sociales y el presidente de la República han emitido decretos confirmando que el COVID para ciertos segmentos de población se considera como una enfermedad profesional. Revela que esto además protege a los familiares de personas que lamentablemente fallecen producto de la pandemia. Si una persona, cualquiera que sea, que se contagia de COVID, si al momento de fallecer o quedar inválido no tiene o tres años o cinco años de cotización, pierde totalmente su derecho y la viuda queda en el abandono. Una vez que se determine y se reconozca lo que dice el artículo 65 y 81 del reglamento, cuando una persona, un trabajador, se contagia del COVID por su quehacer, por su actividad, por su ocupación, entonces, aunque tenga dos meses, tres meses, cuatro meses, una semana, quince días de trabajar, al momento que se va a calcular la pensión de discapacidad en el caso que sobrevivió al COVID y le quedaron secuelas, se le da una discapacidad y en el caso de fallecer viudas, huérfanos, ascendientes y otros dependientes, se calcula la pensión, escúcheme bien, no me estoy equivocando, se calcula la pensión basada en el artículo 78 del reglamento y se calcula como si el trabajador fallecido o discapacitado hubiese cotizado 43 años. Esto no es nuevo, esto se implementó en septiembre de 1959, se ratificó en 1982 con la ley actual y se mantiene vigente. Marcos Medina, Noticias 12.